y hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno ustedes se preguntarán por qué estoy en el árbol si estoy en el árbol que hoy voy a estar haciendo el reto chayán de estar una hora en el árbol una hora sin nada sin comer sin ir al baño sin salir del árbol así que bueno voy a estar haciendo este reto porque quería hacerlo este reto así que bueno acompañemos ustedes para que estén conmigo así que bueno vamos a estar empezando no sé qué hacer bueno chicos estoy súper nervioso no sé qué hacer estoy nervioso de que mi abuela o alguien me pille chicos así que no sé qué hacer aquí estamos en pleno aire así estoy en un tronco y los gansos están gritando chicos estoy quiero ir al baño no puedo ir muchos chicos quiero ir al baño no aguanto bueno chicos no poder ir al baño no voy a hacer trampa no voy a parar el teléfono el móvil pero bueno no importa oye chicos va pasando mi abuelo aún no me ve va pasando me va a ver chicos chicos no sabéis va pasando mi madre ahí está mi madre chicos chicos voy a subirme más para arriba ojalá es que no me caiga chicos porque esto es súper peligroso estamos en pleno aire o sea estamos en pleno aire o sea chicos no sé dónde dejar el móvil ya llevamos 7 minutos 7 y 58 segundos chicos pueden dejar el móvil ahí o se caerá porque aquí si se cae el móvil se rompen utilizados chicos chicos estamos en pleno aire chicos me da miedo caerme chicos 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 bueno chicos estoy aquí no sé por qué siempre digo chicos estoy aquí chicos estoy súper nervioso me da miedo caerme por qué miren estamos en la altura o sea no es ni tanto bueno no hay nada que hacer esperar y esperar y esperar y esperar hasta que pasen los minutos chicos esperar voy a dormir un ratito así que bueno nos vemos en un ratito más si qué hora es y chicos ya pasó la hora me quedé dormido pero bueno hasta aquí llega el video por hoy ojalá es que les haya gustado si pongo un like si no no suscríbanse y adiós ahora cómo me bajaré chicos esperenme ayúdenme a bajarme no puedo bajarme vamos a estar bajando vamos a estar bajando a ver si chicos esperenme un poquito ayúdenme a bajarme me están dando muchas ganas de ir al mano chicos ay cállense bajarnos tontos ay no puedo bajar bueno chicos aquí ya bajé espero que les haya gustado este video un montón no se olviden de ponerle un like y comenten adiós nos espero un montón y este es el reto chayán no 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 no